Hola, mi nombre es San Madrid. Bienvenido, nuevo video. Hoy presentamos... Un vlog. Diciéramos volver a grabar como siempre. Ay, porque eran 5 y ya éramos 5. Vea, vea, vea. Se mandó algo en el grupo. Ah, no, eso no es. Vea que no lo veo, ma. Vea, vea, vea. Vea, 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 vea. ¿Cómo le ha parecido, ma, este salón, chico? Terrible, terrible. No, terrible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ay, no, yo me quiero salir del salón, pero... ¡Qué rico! Hola, Esteban. Hola, primo. Federico, ¿cómo va este estudio conmigo? Ya no sé la porquería como hijo en el otro video. Para no responder. Estoy... Me estoy sintiendo como que tan cansado de tanta tarea que nos han colocado acá en el colegio. Nos han colocado muchas, muchas tareas. Ayer me quedé hasta las 10 de la noche haciendo un trabajo de ética. ¿Dónde anda? Antier me quedé hasta las 11 haciendo un poco de trabajo. Sí. Hola, hola, no le quites las comitas a Federico, no está grabado. Metralleta. Sigue con Metralleta. Lo voy a documentar. Sigue con Metralleta. ¿Y qué madre? ¿Cómo le ha parecido hasta hoy el...? Bien, bacano, súper. Me dijo... Pueden ver esa raya que hay ahí de nubes. Hasta por allá. Hasta por allá. Ahorita pasó un... Por allí por detrás también pasó otro viejo. ¿Qué será? Olé. 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 ¿Eh? Olé. 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 Oye, cuando era para... ¿Cuándo era para Cartagena? Ah, para Peru. para Machu Picchu si nos vienen ya saben que les va a pasar me voy a ir a cambiar en este bello momento vea venga a la casa de Mariana esta es la casa de Mariana Mariana salude Mariana salude, diga hola diga hola Ramos y ella? salieron en video como esta? bien hola ya que no aparece esta Camilo Vélez esta Gabriel Gabriel, Steven Mariana López cuando cumple los quince dentro de quince días la fiesta la super power te los invitamos a todos no es que los invitamos a todos los invitamos a todos no mentiras y que muy feliz ay claro estoy contando los días y que le han dado de regalo me va a dar me va a dar me va a dar me va a dar la película siempre que salimos salimos todas todas que? distraías distraías que cuenta? lee el hermano de Manuela no 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 se me perdió mi celular quiero encontrarlo ya a esta ella va a ser mi pareja mire ella como se llama? mariana y sasa? tu si me amas? o no me amas? mori 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 guerra almohadas guau llego otra salude bonitos? ah bonitos no como si fuera oscuro cuando hacer un video musical cuando este animal a ver la pueden seguir en el musical y donde mas? instagram instagram facebook snapchat vayase ve cuanto es 9.099 mas 1 cuanto? que? es 9.099 mas 1 9.099 10.000? 9.099 mas 1 9.000 9.000 9.100 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 hable como me gusta eh maria pasambe a toqueo jajaja eso pero es que te va a gustar venga venga vamos una cosa que cosa? esta peladita venga no se quien esta mal oya oya alamese oles alamese espere espere ya ay que no era por lo maruñi esta de acuerdo que la corte suprema rebaje los 9 meses a 6 meses de embarazo no ay yo no se no ay manuela 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 como le pareció su experiencia viviendo en chile? mi es que? su experiencia viviendo en chile super guau no estuvo divertido estuvo bajando fue random muy random muy random muchos amigos por allá pero cuando usted se fue para chile usted no queria irse pues porque no tenia los mismos amigos si no queria irme porque no pensaba que todo el mundo me iba a caer mal contra mi no y no que lo que no me gusta de manuela es que ella es como ella es como ella es no ella es people ella es que ella coloca muy seria y a mi me da como pena hablar de esa pero no pues si como una especie de pena como uy te diras esta niña tan madura es que asi soy yo yo no se pero por ejemplo no es que me ponga bradina sino que no se de uno en todo otro me pongo seria pero cuando nosotros hacemos recoche a usted que dirá ay esto es tan maduro no me pongo a pensar en porque dije tantas cosas se que hace los sábados y los domingos si tengo tarea para lunas estudio ah mentira no no yo hago pereza aprovecho para dormir todo lo que pueda veo televisión escucho música me pongo a bailar mmm salgo por ahi a caminar tengo que ir a veces a la misma forma le gusta mucho caminar cierto si pero ella me cayo bien en serio se me cayo bien ay yo no es la tercera mona ah si si esa es mi tercera mona no se ve nada ¡buena! aquí estamos en el skate con Manuela salude man ella deja unas marcas diga hola hola bebe caro hola a todos prima a cual todos hola de carepene a los de vivo ahora que estamos transmitiendo en vivo si claro si vea 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 veintiuno veintidós veintitrés bien no vea veinticuatro bien no vea veinticuatro bien salen eso es bmx o o que bmx 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 ¿Cómo se llama Valeria? Valeria Álvarez Madrid ¿Qué? Me llamo Juanes ¿Y cuántas noñas tiene? Cero, estoy disponible para cualquiera Ah, le está colocando los cachos a mi prima ¡Oh! ¡Ole, no corra! ¡Ole, ella me robó! ¡Ella me robó el cargador! ¡Cójanla! ¡Ole, ella me robó el cargador! ¡Cójanla! No, pero fría, fría Acá las gaseosas están muy... No están calientes, queremos frías Yo, yo guío, yo guío Yo guío La primera vez sigo en el supermercado Muchachos Instagram, en arroba Juan Y Dana Sofía, aquí en Bajo y me dice Últimamente Chinchina está haciendo un calor en el hijo de madre ¿Es cierto, madre? Mira, mira, yo que tengo ya ¡Ay! ¿Usted por qué perdió? Este chino perdió octavo, maestro ¿Por qué perdió octavo, madre? No, no, usted ha perdido más años Jaja, yo perdí tres años Yo solo perdió uno Una palmad en la espalda Ay, Ana, me fregó una palmad en la casa ¡Se vea una palmada otra! Uy, verdad, la mano marcada en la espalda ¿Me están diciendo qué? Ándale, ¿por qué se está demorando? Porque me iban a anotar para un servicito local Ah, estos dos son hermanas Se parecen, ¿cierto? ¿Se parecen? Sí, se parece y aquí estamos con juan paulo saludo estamos viendo wwe eliminación chamber en este momento va a comenzar la lucha de naomi versus alexa como se lo pueden observar lo pueden ver no me la que está presentando a él es la mejor de todas sin pilla que la cambia salió el mío salió el mío el que me encanta vamos digamos yo sé que usted se puede ganar eso vamos y vamos tres veces campeón intercontinental fue campeón de la wwe world heavyweight champion fue campeón de los estados unidos y pues que les digo a ver calle eliminación chamber como muchos ya saben lo andy orton si no es la familia wyatt la familia está compuesta por bryce y luke harper y ma y eric rohan y rohan pero y ron y el héroe está lesionado los son están rauro los hijos que están en el patro en el chicken rohan y rohan y bruy watts pero el héroe está lesionado entre baila entonces los suelos contra la familia y waiar está y está bryce watts y ron y orton entonces cuando como ron y orton ganó la batalla real Entonces Randy Orton tiene un cupo de WrestleMania en la batalla estelar por el título de la WWE Entonces ayer en Elimination Chamber estaban luchando en la jaula por el título de la WWE Pues por puta madre The Mix eliminó a Jin Ambrose Y algo sorprendente Bright Watts eliminó a John Cena Bueno en fin quedaron Bright Watts y The Mix Entonces Bright Watts ya es campeón de WWE Entonces como ustedes dicen lastimosamente pues madre de mente Bright Watts se va a enfrentar contra Randy Orton en WrestleMania 33 Ya estamos con estos petarditos Esos cosas que a mí lo ven en la mera pañal ¿Quién quiere que seas representante del salón? ¿Y si lo quitan quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Aguanta! ¡Ay que lo marido! ¡Ay que lo marido! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos visita el Caspo! ¡Vamos a ver cómo le ha parecido el noveno! ¡No me quiero! Yo no me quiero, yo creo que eso es algo muy fácil y el horrible del año pasado Pero esta horrible ¿Como? Esta facil pero esta ¿Por que quieres estar al grupo de tocó? Por que quieres estar al grupo de tocó Mariluz 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 A Mariluz Que le dicen Mariluz a nada A Paralos Tú los trata como Jajaja Jaja Jaja Ayaiai A ver A Mayre Tu sigas ganando A largo En toque ganan el noveno Estoy saca buen nombre Estoy inspirado A bebele Y Mariluz ¿Cualo cuánto me lo robé? Solo como 3-1 son 5 Eso creo que me lo robé A bueno Pero menos mal Estos son los males Roberto Manuel Roberto Ah bueno, todo bien Esperamos ver La próxima No me mates Por eso voy a terminar el video con ustedes Y yo como digo Cuando termino mis videos No, no escribanse, denle like Hasta la próxima No, mentira, mentira Se vuelve la semana, así que por lo que os quedan en la parte de acá Si les gustó denle like Si, a quienes miran los videos para que hayan y me sigan la parte de abajo Les dejaré el link para que hayan y me sigan Chao